Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de LinkPow, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título para Nintendo Switch Bienvenidos a Saints Row 4 Reelected, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas Un título que nos llegó hace ya un tiempo para Nintendo Switch Sabéis que está tanto la tercera entrega como esta cuarta parte, como digo nos llegó ya hace un tiempo Y bueno, yo por simple coleccionismo tengo la tercera parte y como digo por simple coleccionismo pues me hice con esta cuarta parte Aproveché que tenía un descontido por ahí de 10€ en el frac, me ha salido sobre unos 14€ en total el juego Así es que aproveché y oye, lo compré Y ya que lo compro pues lo traemos al canal en vídeo de primeras impresiones y vemos que tal se comporta este port a Nintendo Switch Sabéis que la tercera parte tenía algún defectillo técnico que otro que ha sido corregido pero no tanto Así es que venga, vamos a ver si la cuarta más o menos está bien Vamos a ver la campaña Nueva partida Normal Brillo, lo vamos a dejar siempre un poco, siempre lo dejo con un poco más de brillo de lo que me pide la máquina por así decirlo Porque luego en Youtube se va a ver más oscuro si es que le damos así No hemos dado por defecto en definitiva Y venga, vamos a ver que tal Ya sabéis que los Saint Rose son estos juegos de mundo abierto que vendrían a... Vinieron cuando la moda de Grand Theft Auto en realidad Lo que pasa es que poco a poco fueron cogiendo su camino aparte, un camino mucho más disparadado, un camino mucho más bizarro, mucho más alocado en definitiva Y divertido, ¿por qué no? Así es que oye, si sale un buen port puede ser una buena compra para Nintendo Switch y poder jugarlo en portátil Vamos a ver qué tal No sé si iré metiendo algún corte que otro, ya voy avisando porque, yo no sé, para estar viendo tiempos de carga todo el rato Pues lo mismo voy metiendo cortes y ya... O si la introducción dura mucho, pero bueno, venga, vamos a ver Que cada vez y otra vez una situación ocurre que defiende la explicación Y así fue con la ascensión de los 3rd Street Saints Cuando los Saints hicieron su presencia conocida al mundo en 2006 Estaban desgraciados por ser pretenderos del trono Las personas estaban confundidas ¿Van los Saints los matrimonios sociopáticos teniendo en destrucción? ¿O los rogueros viviendo una vida de mirth y whimsy? Los Saints necesitaban la clara de propósito Y así fue el camino establecido Más divertido, menos matrimonios Esta simple decisión revitalizó los Saints Transformándolos de una ganga degenerada de la calle En los ícones de la cultura pop Pero incluso entonces los Saints no estaban satisfeados Porque es una cosa que se retene como un héroe Es otra que ser un héroe Y eso, mis amigos, es donde nuestra viaje empieza AhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXにXXXXXX?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¿El mic está muerto? ¿Estás jodiendo? Me siento, me olvidé de ver el batería porque estaba ocupando un asesinato internacional. ¿Podemos volver a la parte de esto siendo un set-up? ¡No es un set-up! La intel es buena. ¿Te confieres esta señora? ¡Asha es una de las buenas personas! Oleg knows her de los días de los KGB. Oh, ella está con el KGB. Me siento mucho mejor. Mira, Burt y yo también trabajamos con ella. Ella está bien. ¡Oh, sí! Sí, seguro que es genial para ponerle a alguien en su cuerpo. Eso no significa que debemos... ¡Suscríbete! Estamos tres minutos detrás del horario. Tenemos que ir. Nosotros somos personas reales, ¿verdad? Bueno, imagino que vamos a coger ya el control del personaje, ¿no? Gráficamente, pues, ya estáis viendo más o menos lo que es. Bueno, intuía yo que íbamos a coger el control del personaje. Lo mismo intuía demasiado. Lo mismo. Lo mismo no ha muy listo, ¿no? Esta. ¡Rubatto! ¡Oh, mi Dios! ¡No! ¡Si! ¡Ahh! ¡Oh! 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 ¡No! 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 porque se queda mirando y no dispara a nadie en realidad no llega a disparar a nadie uy, otra vez la pantalla de cara ah, bueno, esta vez no ha durado mucho ahora me imagino que sí, quiero estar en el control del personaje o tampoco sí, ahora sí vale, por fin apuntamos con el izquierdo, como siempre intuyo, vengamos para correr vale, eso es para pegar patadas botones para ejecutar por los zapatos bastante bien los electores de las sofás muy bien, buena puntería a ver, un momento vale joder, la mirilla más sensible a ver opciones opciones de control si no, opciones de control invertir está bien creo, tal, tal, tal sensibilidad lo que quiero es menos, ¿no? creo que sí vamos a ponerlo en 35 por ejemplo en 35 atrás atrás a ver hola vale bastante mejor ¿entro por aquí o qué? ya joder, sigue girando mucho, ¿eh? estoy muy loco vale hostia puta vale chicos que te reviento la cabeza casi le reviento la cabeza a mi compañera ¿viene un power ranger o algo? boom chicos, por favor ¿podéis dejar de pasar por delante? uf, la mirilla uf, la mirilla hay un power ranger o algo por ahí, ¿eh? en serio voy a dejar la voy a dejar la sensibilidad a cero ahí luego en portátil me imagino que será diferente no, es que es el no es la sensibilidad, ¿eh? porque la sensibilidad fíjate o sea, la sensibilidad está como muy lenta la sensibilidad hay que subirla no es la sensibilidad es como un auto apuntado un algo raro que hace que se mueva diferente vamos a dejarla en 45 a ver, ahora voy a ver cámara de vehículo controles del avión tal vibración me voy a contar los objetivos me voy a contar los objetivos no es ir a darle a no ¿sabes? bueno, venga vamos a ya le iré oh, que tiene por control también ¿sabes? ahora es como muy lento oye, me voy a cagar en lo mismo ahora ya está bien lo mismo ahora subiendo la sensibilidad ya estaría bien voy yo creo que ahora siento ser tan pesado pero es que ahora parece que venga va como sea vamos a dejarlo así si esto es un vídeo me da impresión hay un Power Ranger por ahí estaría bien saber qué coño es uy, que susto a la X aquí más hay un Power Ranger o algo un poco grande yo creo no sé qué es lo que tiene el auto apuntado pero hay una cosa muy rara que cuando estés así en mirilla es cuando estás en mirilla a lo mejor hay alguna forma de cambiarlo pero bueno ¿se también explota? no, esa no esa iba como a 5 FPS o algo así, ¿no? vale, que hay otro ¡ah, no! ¡ah, no! vamos 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 los chavales ponte en posición voy vamos vale, vamos es que no sabemos se corre ¿viste? oh oh no toma asario 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 antes el subtítulo que el hecho de que lo hayan dicho me imagino que ahora lo dirá ¿are you ok? bueno, you're right ¿has visto? asario antes el subtítulo eso es un fallito ¿eh? alele vale, ya sé correr toma vamos a darle unas cuantas leches oh no esto que es con White Time Event por ahora no oh no oh no oh no una bomba atómica oh no se dirige hacia Washington el misil muy bien ¿ya la verdad dónde? vale ya y la música tío y la música colega la música tío que bizarrada es esta tío un misil nuclear que va hacia Washington ha saltado se ha cogido al misil oh eso me va a ser mal estar hablando la música tío es buenísimo se están despediendo tío madre mía supongo que no habría intentado matarlo se están despediendo espectacular tío espectacular buenísimo tío buenísimo una de las mejores introducciones a un videojuego que he visto en mi vida es que nunca había visto nunca había jugado Saint Rose 4 buenísimo buenísimo es el despacho del presidente de los Estados Unidos ¿no? la noche más Saint completado espectacular adoración desbloqueada la adoración de los Estados Unidos desbloqueada presidencia desbloqueada presidencia de los Estados Unidos desbloqueada tío que soy presidente de los Estados Unidos pulsa todos los botones para iniciar la guerra termonuclear mundial perfecto asesor desbloqueado jefe de gabinete Benjamin King desbloqueado el puto Benjamin King asesor desbloqueado vicepresidente Keith David desbloqueado listo para este personaje pero que cojo que puta locura es esto tío personalizar personaje ah vale el presidente ese está bien ¿no? ahora vamos a poner el primero a ver tío somos el presidente de los Estados Unidos cuerpo sexo hombre raza es para ¿no? hombre vamos a personalizarlo es para es como más morenito ¿no? yo de morenito tengo mis cojones va la básica complexión hombre a ver exactamente así no estoy ¿no? cortaré gordura jaja vale vamos a a ver a ver a ver ojo ojo bueno esto le mete un puño le mete un puño a la casa blanca a lo podemos poner súper delgado también sí pero sigue estando fibrado el cabrón o súper gordo el súper gordo como es hostia eso es lo que más se nota ponemos una mezcla ahí ¿no? algo así ¿no? venga va no se están aguardando nada de lo que hago ¿verdad? hombre que se ponga más gordito coño piel la piel la podía cambiar pues más blanco hostia más blanco pero no radioactivo yo que sé bronceado nada edad cero ponle ahí la verdad ¿no? ponle ahí 33 ¿no? atractivo hostia guapo qué guapo tío qué guapo colega obviamente pero obviamente a ver ya está ¿no? cara rasgos ojo malo de izquierdo hostia está bien esto que se pueda como marcas de viruela ¿sabes? como personalizar ¿no? tal no voy a tocar mucho de esto sinceramente nos he hecho la gracia pero no voy a tocar muchísimo porque porque bueno aquí lo que queremos es ver el juego hombre está bien ver que tiene marrones que tiene personalización de personaje y todo eso ómulos nariz todo esto lo que vamos a dejar igual barbilla mandíbula vale fuera cabello negro simplemente a ese me gusta pero no puedo poner negro el color no lo puedo poner nada ah vale 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 hay que hay que como que darle y entonces le das a negro vale muy bien a ver cepillo de dientes a lápiz molestacho monseñor no joder inspector pintado pintado guapísimo patillas amistosas bien ¿no? barba de pain no barba de un día barba de un día barba cortina ejecutivo ejecutivo venga en negro también obviamente cejas espero que estén en negras salimos maquillaje como que maquillaje contorno de ojos me encanta pero no personalidad voz no hombre esto que mierda de voto ay 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 no espérate un momento espérate un momento espérate un momento jajajaja pero que cojones que cojones tío no sé tío joder no 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 si pudiera ver mi cara ahora mismo mira la macarena del río eso es el ninja el rey es elvis ¿no? ahí es si tío provocación joder inicial partida yo que sé tío eso se podrá cambiar luego es que tampoco iría a estar ahí 57 minutos tío esto es un problema no es un problema la casa blanca se ha convertido en algo un poco raro creo que aquí voy a tener juego para divertirme creo que aquí va a haber juego para tener la diversión durante bastante tiempo además los tiempos de carga me va a dejar mal no los tiempos de carga se habló al principio que ha sido un poco más extenso luego para nada tenemos control vea la rueda de prensa vamos a partir el puto presidente de los estados unidos tío fuck cancer solo puedo elegir una de las dos cosas curar el cáncer o solucionar el problema eliminar el cáncer para siempre radica el hambre que nadie pase hambre está guapo eh solo puedo elegir una de las dos cosas y la carretera baja golpea a un gilipollas la carretera baja la carretera alta golpea a un gilipollas en la cabeza me mola la voz del tío cariño que está kimping ese es el puto kimping el que está ahí y este que ha salido en final fantasy y hablar mejor marcharte totalmente el modo de fiesta tu puta madre va a dar el amor hermoso tengo al puto kimping de asegurada la palabra un pedo la palabra la palabra la palabra mola Eso es una gran pregunta, Jane. Creo que tenemos un problema. No, no te dos. ¿Cuántas veces después de...? Asha y Miller están esperando por ti en el Oval Office. Si MI6 necesitaba algo, ellos le daban a la cadena, no volar a un océano. Ellos dicen que nadie de casa les creía. Dios mío, ¿qué está pasando? Ellos pensan que vamos a ser atacados por alienígenas. Tengo que ir. Esto es serio. Sabes que Kinsey ha estado diciendo lo mismo. ¿Cuándo empezaste a hacer Kinsey seriamente? Cuando las personas que nos ayudaron a salvar el mundo decían que deberíamos. Bien, voy a ir a la cadena. ¡Oh, no! Creo que no voy a dar tiempo. Tenemos una invasión alienígena, claro. Si no podía pasar nada más bizarro, pues ya está. Bastante bien. Lo sabía, dice. Una salvada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vea el despacho oval. Tengo que armarme. Tengo una pistola de mierda. Dice que por ahí. Esto es el despacho oval, ¿no? Vale, esto está bastante mejor. Unas cartucheras, ametralladoras. El presidente de los Estados Unidos, ojo, ¿eh? Ojo que reventa a quien sea. ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, no! ¡Hostia, no! Me había ido cargando. Vale. Claro, tengo unos cuantos seguradas, el puto presidente. ¡Oh, no! ¿Hay alguno aquí, no? ¿O qué? ¡Madre mía! ¡Tirad, tirad, tirad! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Avanzar, coño! ¡Avanzar! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, ya! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Mat, ponme a mí! ¡Arsha, mat! ¡Avanzar! ¡Ja, ja! ¡Ja! cualquiera diría que el inicio no es bastante espectacular ahora la inteligencia artificial de los enemigos tampoco es que sea esto eso era el helicóptero madre mía epi ablas es que es todo tan alocado todo el rato yo estoy alienígenas vamos a ver madre mía madre mía pero cuantos son esto que es el space invaders han colocado ahí en fila a la toma por culo a la toma por culo pero si no para dispararle dispararle le da a la toma por culo 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 Tiene luchas, rollo como Quake Time Events Un poco ahora Ah, no, está inflando Uy Hombre, pues sí Madre mía, vaya comienzo del juego, tío ¿Y ahora qué? Era la de Saints completado Vale, pues nada, chavales Yo creo que vamos a dejar por aquí este vídeo de primeras impresiones Creo que ya hemos llegado un ratito Y sirve que quieras que lo para ver unas primeras impresiones La verdad es que, obviamente, falta salir al mundo abierto y tal Pero creo que, en principio, se comporta mejor técnicamente Que lo que se comportaba en un principio el Saints Row 3 Eh, 3, que hasta que no llegaron los parches tenía algún bug que otro interesante Y no sé, creo que es una opción bastante divertida Que viene a nutrir el catálogo de Nintendo Switch Y quieras que no, está a un precio bastante atractivo Yo creo que está, por Amazon, por el final, creo que está a 20 y pocos euros Que creo que es un precio, como digo, bastante atractivo para el tipo de juego que es Por mi parte, nada más, chavales Lo dejamos para aquí Venga, hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!